Como bien dice el refrán, a veces una imagen vale más que mil palabras, ya que Miguel Ángel Silvestre ha aparecido con la mejor de sus sonrisas a la premiere de la segunda temporada de la serie 30 monedas que protagoniza tras darse a conocer unas imágenes en que se le veía junto a una joven de forma muy cariñosa. Siempre discreto con su vida privada, el actor español ha evitado revelar ningún detalle de su nueva ilusión amorosa durante su paso por la alfombra roja, pero con el buen sentido del humor y simpatía que le caracteriza, sí dijo estar muy contento de forma general para enfocarse en el estreno y reconocer al resto del talentoso elenco de la serie y a su director Alex de la Iglesia. ¿Qué pasa? Lo de las anécdotas, es complicado que ahora me acuerde de una, porque estoy un poco nervioso, pero te diré que una de las cosas que más me gustaba, este rodaje está muy vivo. A Alex de la Iglesia no le gusta ensayar, con lo cual sucede todo en el momento. Te levantas con esa predisposición a la flexibilidad porque sabes que te van a pedir cosas diferentes y tienes que resolverlas. Y lo mejor después de toda esa tensión es que muchas veces Alex nos regala irnos a restaurantes ricos a comer y eso yo le doy mucho valor porque me gusta mucho la gastronomía y considero que es un rodaje muy intenso con mucho voltaje, pero esos ratitos que pasábamos juntos es lo que me haría repetir y repetir más veces. Una camaradería que tanto los otros compañeros de reparto y el mismo cineasta de la iglesia han resaltado como parte de la grata experiencia del rodaje. Y con el paso del tiempo de pronto empiezas a darte cuenta de que tu vida son los rodajes. El rodar, el estar con un grupo de gente rodando, forma parte intrínseca de los mejores momentos de tu vida. Entonces he desarrollado un amor inmenso hacia los actores totalmente, digamos, sin razón. Porque son maravillosos, son muy divertidos, me divierto mucho con ellos, con sus manías, con sus defectos, ellos se divierten conmigo. Yo tengo que ser el más actor de todos y al final te das cuenta de que consigues mucho mejor resultado en un ambiente cordial que en un ambiente tenso. Pues es un orgullo siempre cuando cuentan contigo para proyectos de este tipo, pues es bonito, es trabajar con gente a la que admiras y eso siempre es enriquecedor. Trabajar con buenos compañeros, un muy buen director, unos muy buenos guionistas, unos buenos actores y buenas actrices siempre hace mejor tu trabajo. Los compañeros ha sido una delicia, ha sido lo mejor, lo mejor del rodaje han sido los compañeros, porque yo hacía una influencer de lo paranormal. Es la primera vez que no hago de villana, entonces me he podido relacionar con la gente sin necesidad de hacer el mal yo, entonces me lo he gozado. No era la mala yo.